La Buena Nueva Hoy la Iglesia Católica celebrará la Feria Litúrgica de San Abdías Profeta Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad Le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz Pero no, está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán, apretarán el cerco Te arrasarán contra tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el momento de mi venida Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Qué alegrías para nosotros Escuchar la Palabra de Dios El Santo Evangelio La Buena Nueva Para este jueves vocacional 19 de noviembre Cada vez nos acercamos más al final de este año litúrgico Mis hermanos y mis hermanas Para este jueves vocacional Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas Tomada del capítulo 19 Versículo 41 hasta el 44 En esta ocasión encontramos la lamentación de nuestro Señor Jesucristo Sobre Jerusalén Y vea que interesante Porque si ustedes pueden su mirada En el capítulo 9 Versículo 51 dice lo siguiente Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén En Lucas 9, 51 El Señor se afirma en su voluntad de ir a Jerusalén E inicia una subida de nuestro Señor Jesucristo Hacia Jerusalén Una subida donde nosotros hemos visto Todos los milagros que el Señor ha hecho Mis hermanos Subiendo desde Galilea hasta la Ciudad Santa Jerusalén Nos habla del Evangelio de San Juan En el capítulo 11 Que nuestro Señor Jesucristo había llorado Por su amigo Lázaro Y hoy nos muestra a nuestro Señor Jesucristo Llorando por la ciudad preferida La ciudad favorita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Jerusalén La ciudad santa Pero vea que interesante esto Que el Señor había hecho una entrada mesiánica a Jerusalén El ministerio de Jesús en Jerusalén Inicia desde el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 Versículo 28 en adelante Inicia el ministerio de Jesús en Jerusalén El Señor había entrado a Jerusalén Había entrado como lo celebramos los católicos El domingo de Ramos Subido sobre un burrito Sobre una burra Iba el Señor y la gente iba botando palmas Iba poniendo mantos Y decían bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Y eso es interesante Mis hermanos y mis hermanas Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo En lugar de cantar, glorificar, alabar, cantar el Salmo 118 Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Mis hermanos El Señor llora sobre esta ciudad santa ¿Y por qué llora el Señor sobre la ciudad santa? Por dos razones mis hermanos Precisamente porque no conocieron el mensaje de paz de parte del Señor Y porque todo ha quedado oculto a sus ojos Y vean que interesante Porque el día de ayer la liturgia de la iglesia católica Nos permitía escuchar a nosotros el capítulo 19 Versículo 11 en adelante Las parábolas de las minas Y nos enseñaba a trabajar por la edificación del reino de Dios Del reino de los cielos según desde nuestra propia capacidad Hoy el Señor nos está poniendo delante de nosotros El testimonio, la imagen de esta ciudad La ciudad santa, la ciudad elegida La ciudad escogida por Dios Nos está poniendo como testimonio Que si no trabajamos por el reino Si no creemos en el Señor Vea que destrucción tan terrible La que viene en esta ciudad Esta ciudad no reconoció a nuestro Señor Jesucristo Va a terminar Así el Señor en el versículo 44 Porque no has conocido el tiempo de tu visita El tiempo de la visita de nuestro Señor El Rey de Reyes y el Señor de señores Por esa razón el Señor Jesucristo llora Llora el Señor en esta iglesia que está ahí En el Monte de los Olivos Se llama el Dominus Plevi Donde el Señor Jesucristo llora por Jerusalén Y dice el versículo 41 Al acercarse y ver la ciudad Lloró por ella Lloró por ella Diciendo Si también tú conocieras en este día El mensaje de paz Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos ¿Por qué lloró? Porque no reconocieron el tiempo de su visita Porque no se convirtieron No se volvieron a nuestro Señor No lo aceptaron como Señor y Salvador Y vea que interesante que el Señor Llora por esta ciudad ¿Será que el Señor al vernos a nosotros También llorara? ¿Será que nosotros Hemos escuchado el Señor Ese mensaje de ayer De la parábola de las minas De trabajar por el reino Y de aprender a dar frutos? ¿O será que nosotros Sencillamente no hemos recibido El mensaje de la paz No lo hemos conocido Y ahora todo ha quedado oculto En nuestros ojos Ojalá mis hermanos Que utilicemos los talentos Que Dios nos ha dado Para dar frutos Y frutos en abundancia Ahora mis hermanos Después de que el Señor llora Da una profecía Vea que interesante Que está en el versículo 43 Porque vendrán días sobre ti En que tus enemigos Te rodearán de trincheras Te cercarán Y te apretarán Por todas partes Dice el 44 Te estrellarán contra el suelo A ti y a tus hijos Que estén dentro de ti Y no dejarán en ti Piedra sobre piedra Una profecía Recordemos Que en el año 70 Después de Cristo Vespasiano Que en esta época Era el emperador de Roma Tenía un hijo Que era Tito Que a la muerte de su padre Sobre el mismo año 70 Queda como el emperador Del imperio romano Entre el gobierno de Vespasiano Y Tito En el año 70 Fue destruido Jerusalén Sobre todo Iba comandando Tito El ejército romano Mis hermanos Que era el comandante Del ejército En esta época Y después viene a ser El emperador romano Por la muerte de su padre Vespasiano En el año 70 Después de Cristo Y vean que interesante Porque destruyeron Jerusalén En este año Fue la destrucción De la ciudad La destrucción Del templo Solo quedó El muro de occidente Que es el muro Que se llama Las lamentaciones Porque cada vez que un judío Llega y ve Este muro Y recuerda La grandeza Del templo Y entonces Sencillamente Llora Pidiéndole al Señor Que esta grandeza Vuelva a hacerse realidad Que puedan construir Lo que se conoce Como el tercer templo Mis hermanos Y mis hermanas Esta profecía De nuestro Señor Llega a una realidad Ojalá que nosotros Aprendamos De esta imagen Que el Señor Nos está poniendo De esta ciudad De este pueblo Que no creyó Que no escuchó Que no recibió A nuestro Señor No sobrevieron al Señor No creyeron En su mensaje de paz Todo fue oculto A sus ojos Y vean Que se cumple Esta profecía Dada por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y termina el Señor Diciendo Porque no has conocido El tiempo De tu visita Ojalá que nosotros Si reconozcamos El tiempo La visita de Dios Y cuando nos visita El Señor A través de la iglesia A través de la vivencia Ha sido De los sacramentos Sobre todo La reconciliación Y la eucaristía Ojalá que nosotros Reconozcamos La visita del Señor En nuestra vida Cada vez Que nos dedicamos A la oración Cada vez que nos dedicamos A las obras De caridad Ojalá que nosotros Si reconozcamos La visita del Señor En nuestra vida Y que estemos dispuestos A abrirle el corazón A nuestro Señor Salvador Jesucristo Y reconocerlo Como lo que es Como nuestro Dios Y nuestro único Salvador Ojalá que nosotros Hermanos y hermanas Reconozcamos A nuestro Señor Renunciando A todo aquello Que no le da gloria a Dios A todo aquello Que llamarían Los padres de la iglesia Entre ellos Santo Tomás de Aquino Como los enemigos Del alma La carne El mundo Y el diablo Mis hermanos Ojalá que nosotros Renunciemos A todo esto Y aceptemos A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y le pidamos Al Señor Que nos dé vida Y vida En abundancia Que no se cumpla Esta palabra En nosotros Que no seamos nosotros Este pueblo Sobre el cual el Señor Pone su mirada Y en lugar de cantar Alabar Y glorificar El Señor Llora Ojalá que nosotros No seamos este pueblo Ojalá que nosotros Seamos el pueblo Que lo haya acogido Que lo haya recibido El pueblo Verdaderamente Que le haya abierto El corazón Al Señor Y que si Reconozca El tiempo De la visita Es más Que vayamos hoy A la hora santa Y delante Del Santísimo Donde está realmente Presente Nuestro Señor En su cuerpo Sangre, alma Y divinidad Le digamos Al Señor Que nos permita Volver a hacer Una profesión De fe Que volvamos nosotros A renovar Las promesas De nuestro bautismo Y que verdaderamente Salgamos de ese lugar Con un Jesús En nuestro corazón Vivo y resucitado Hagámoslo a través Del corazón Inmaculado De nuestra Madre Santa De la Santísima De la Purísima Virgen María Roguemosle a nuestra Madre Que ella nos tome De la mano Y que nos presenta Delante de su Hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Te bendecimos Dios de los apóstoles Y de los profetas Por Jesucristo Tu primer enviado En misión de paz Para anunciar A los pobres El gozo De la liberación Danos la libertad De la pobreza Para regalar a los demás Lo que tú nos das gratis Virgen María Madre de Dios Ruega e intercede Por nosotros Amén Mis hermanos Y mis hermanas Hemos llegado al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy Jueves vocacional Jueves 19 de noviembre Mis hermanos Y mis hermanas Tenemos un ejemplo Esta ciudad de Jerusalén Por la cual lloró El Señor Jesucristo Aquella que no lo recibió Que no reconoció El mensaje de paz Y que todo quedó oculto A sus ojos Que ojalá que nosotros Con este ejemplo No hagamos lo mismo Que ojalá que nosotros Labramos el corazón Del Señor Y lo recibamos a Él Como nuestro Dios Y nuestro Salvador Mis hermanos Antes de irme Yo les quiero recordar Tres cosas Primero los invito A que visite mi página oficial www.padrebernardomoncada.com A través de esta página Ustedes pueden hacer compra De los artículos religiosos Y de piedad Que se les hacen llegar A cualquier parte del mundo Segundo Mis hermanos Los invito encarecidamente A que se suscriban A mi canal de YouTube Y si usted ya está suscrito Ayúdeme a conseguir 12 personas Al interior De sus familiares Amigos Que hagan lo mismo Que se suscriban Al canal de YouTube Y tercero Mis hermanos Les recuerdo la campaña Un dólar para la evangelización Una cena de esta campaña Donando un dólar A este ministerio Y así poder evangelizar Seguir produciendo Más programas De evangelización Para llevar el evangelio Al mundo entero Yo sé Que Dios lo va a bendecir Al ciento por uno Y yo lo voy a agradecer Toda mi vida Mis hermanos Y mis hermanas No siendo más Le pedimos al Señor Que derrame Sobre nuestras vidas Su bendición Y que el Señor Nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mis hermanos Por favor recen por mí Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor Amén Gracias por ver el video